Hola soy Ana, bienvenidos un día más a mi canal de recetas Hoy te traigo un delicioso bizcocho de chocolate blanco Queda súper esponjoso y riquísimo Así que si quieres ver cómo se prepara Quédate conmigo en este vídeo porque empezamos con la receta Vamos a comenzar blanqueando los huevos con el azúcar Voy a añadir 3 huevos medianos Los añado uno a uno por si hay alguno que esté malo no nos estropee la receta También le voy a añadir 100 gramos de azúcar Y vamos a batir todo muy bien Una vez hayamos conseguido una mezcla espumosa y cremosa como esta Vamos a añadir 100 gramos de mantequilla derretida sin sal Una pizza de sal 125 mililitros de leche Podéis utilizar la leche que queráis 60 gramos de chocolate blanco derretido Que lo he derretido previamente en el microondas De 30 en 30 segundos Para que así no se queme Y lo mezclamos todo muy bien Una vez bien mezclado Le voy a añadir 200 gramos de harina de trigo tamizada Y también 15 gramos de levadura química en polvo Y lo mezclamos todo muy bien Una vez todo mezclado Le voy a añadir 40 gramos de nueces bien picaditas Y esto pues lo voy a mezclar con la lengua de gato Y vamos a preparar nuestro molde Voy a utilizar un molde de unos 15 centímetros Podéis utilizar uno de 20 si no lo tenéis más pequeño Le he puesto en el fondo papel de hornear Y ahora le voy a rociar spray desmoldeante Y vertemos la mezcla Y ahora le pegamos unos meneitos Y unos golpecitos para que las burbujitas de abajo suban hacia arriba Y ya nos vamos para el horno Y después de unos 45 minutos Nuestro bizcocho está listo Lo pinchamos con un palito para comprobar que está hecho Si sale limpio es que nuestro bizcocho está listo Lo he tenido a unos 145-150 grados aproximadamente Con la bandeja en el medio del horno Y calor solo abajo Ahora lo vamos a dejar enfriar un poco sobre esta rejilla Mientras preparamos la cobertura de chocolate blanco Ahora a 60 gramos de chocolate blanco ya derretido Que lo he derretido en el microondas Igual que el otro En periodos de 30 segundos para que no se queme Le voy a añadir el zumo de media naranja Y mezclamos bien Una vez bien mezclado Lo dejamos reposar mientras desmoldamos el bizcocho Le pasamos un cuchillito por los bordes Y ahora le vamos a echar la cobertura que hicimos anteriormente por encima He puesto un papel de hornear debajo para que no se manche nada Así que vamos a ello También le podemos añadir unas pocas de nueces por encima Y ya estaría listo nuestro bizcocho Ahora solo queda emplatarlo Y cortarlo para ver como ha quedado por dentro Aún está caliente Pero lo voy a cortar para que veáis como ha quedado Mira, 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 mira Que miga, por Dios Más esponjosa y húmeda Increíble Te voy a dejar los ingredientes abajo en la cajita de información Y al final del vídeo Y ya está aquí la receta de hoy Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!